Normalmente, me gusta ser misterioso al hacer estos videos, pero en esta ocasión quiero dejar muy en claro de qué va a tratar. La ansiedad social. Esto lo menciono, porque en stream muchos de ustedes me comentaron que la padecen, y en mi ignorancia, lo tomé como broma. ¿Cuántos de ustedes no son capaces de pedir una pizza por teléfono? ¿Cuántos de ustedes se quedan temblando cuando pasan a exponer? ¿Cuántos de ustedes tienen que memorizar palabra por palabra sus interacciones sociales? Lo había tomado como broma, porque me parecía inclusive ridículo pensar que alguien no podía decir las palabras correctas en el momento correcto de manera casi automática, pero mientras más me comentaban sus experiencias, más entendía a lo que se referían, y no fue hasta que probé este videojuego que lo entendía a la perfección. Esta introducción es más una advertencia, una advertencia para aquellos con ansiedad social, para que tengan en mente que lo que vamos a vivir va a ser algo familiar para todos ustedes, y para los que no la padezcan, tengan una idea de cómo es vivir esto día tras día. Así que, de esto se va a tratar el video, de cómo una persona con ansiedad social hace algo tan simple como... ir a comprar leche. Este video está patrocinado por Opera GX. ¡Opera GX! ¡El mejor navegador de todos! Opera me dijo que quitar esta parte... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni pedo! ¡Hermano! ¡Mira ese navegador todo aburrido, hermano! ¡Le hace falta unos pinches capibaras acá todos locos acostados con unas naranjas! ¡Y unos elefantes en pantalla verde! ¡Qué pedo! ¡Les presento los GX Mods! Modificaciones para que tu navegador se vea más espiralidoso. ¿Qué... qué pedo si pone espiralidoso aquí? ¿Qué onda? Personaliza la música de fondo, los sonidos de tu teclado, al abrir o cerrar una pestaña, temas, colores, wallpapers, mezclar mods. ¡Neta que puedes hacer de todo! GX Mods te presenta muchísimos temas para hacer que tu navegador pase de lucir todo naco y estúpido a lucir todo épico y todo con un solo clic. Hay muchos mods por defecto oficiales de Opera GX, pero también puedes acceder a la tienda para conseguirlos de la comunidad. Link en la descripción. ¿Qué onda? Está parpadeando, no lo veas. Opera GX es inteligente. ¡Miren esto! Opera GX ahora tiene integración nativa con Inteligencia Artificial Generativa. Puedes aprovechar todos sus beneficios de una forma rápida, accesible, mediante herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial, con acceso inmediato a ChatGPT y a Chatsonic mediante la barra lateral de tu navegador. Utilízalo para mejorar tu redacción, para ayudarte con tus tareas, para pedir consejos, o para generar un audio con Inteligencia Artificial con su voz, obteniendo las disculpas que ella jamás te dio, diciendo que te ama y que se arrepiente de todo lo que te hizo. ¡O para ver, po! Cien formas de mamar. Obtén el navegador más genial de todos, utilizando el link de la descripción o en el comentario fijado. Descarga Opera GX y disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata. Opera GX no disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata, ese era un texto todo pendejo para que el video quedara más chistoso, jaja, ignoren eso. Nos vemos del lado cool de los navegadores. Ahora sí, ya dale play, güey, que ellos no vinieron a esto. Una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche es un videojuego de terror psicológico, muy corto, de apenas unos 15 minutos. Un videojuego sobre el trastorno de identidad disociativo, la depresión y la ansiedad social, enfocado principalmente en esta última, sobre cómo pequeñas cosas cotidianas pueden representar verdaderos desafíos para quienes la padecen. El juego es demasiado simple, tenemos que ayudar a una chica a comprar leche. Antes de comenzar, quiero recalcar que yo no padezco de ansiedad, así que varias hipótesis e intentos de empatizar pueden estar errados. Por eso, la caja de comentarios es libre para todos ustedes, para que nos ayuden a entender mejor este problema. Y ahora sí, sin más dilación, ayudemos a nuestra amiga a comprar leche. El juego comienza pidiéndonos nuestro nombre, y vemos en primera persona como una chica está ensayando las palabras que deberá decir al llegar al supermercado para comprar leche. Hace tanto que no salgo que he olvidado las palabras que se usan cuando entras en una tienda. Y aquí es donde nosotros tomaremos el rol. Nosotros somos una voz en la cabeza de esta chica, una voz que deberá guiarla en todo lo que ella plantea, y en su misión para conseguir leche. Las opciones que se nos dan son curiosas. Podemos ser comprensivos con ella, o podemos ser agresivos. Y la decisión depende enteramente de nosotros. Calla y ve. Tomo una bocanada de aire. Mierda, se me ha olvidado. Mientras la ayudamos a repasar su guión, esta se da cuenta de algo inocuo. Ha estado caminando con un pie en la acera, y otro en el pasto. Y aunque parezca algo tonto para nosotros, ella lo toma como algo preocupante. Se comienza a enervar, y nos pide ayuda para revertir sus pasos, preocupada de si todo el mundo la estaba viendo, creyendo que se estaban riendo de ella. Tomando un detalle insignificante, y convirtiéndolo en el mayor de sus problemas. La tienda cierra en una hora, así que te la vas a cargar si no compras leche. Así que, ¿estás lista? Cambio de posición de la pierna gentilmente, observando con atención la espesa hierba. Y finalmente, logramos entrar en la tienda. En la tienda, nos encontramos con una criatura completamente extraña. Una criatura que repite constantemente la letra O. Mejor no lo hagas. Está claro que no va a cambiar su diálogo. Te arriesgas a caer en un bucle infinito. Mientras reflexionamos sobre este bucle, la chica nos dice algo sumamente interesante. ¿Qué tiene de aterrador? Guárdense esto, culones. Será muy importante para después. Reúno toda mi voluntad en un puño. Mi interlocutor tiembla y se va. Arrastrándose. Solo has repetido lo que él ha dicho. Y ha funcionado. Hazlo más a menudo. Esto también será importante para más tarde, culones. Guárdenselo. Finalmente, logramos llegar a los estantes, agarrando la leche que vinimos a buscar, o en este caso, la bolsa. Suspiro y estiro el brazo para coger la leche. O mejor dicho, una bolsa de leche. O mejor dicho, una bolsa de leche dentro de una bolsa. O mejor dicho, una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche. Y después de esto, vamos al mostrador. Pongo una pesada bolsa en la caja. No solo la bolsa, claro, la leche también. Y si bien, durante todo el juego hemos tenido opciones para tratar mal a la chica mediante el videojuego, aquí es donde las opciones se ponen cada vez más agresivas. Únicamente porque estamos teniendo un encuentro desafortunado con otra persona. Finalmente, salimos de la tienda y nos dirigimos a casa. Y en los pensamientos vagos y confusos de la chica, un camión casi la arrolla. Todo esto, mientras ella únicamente se molesta, sin pensar en cómo su vida pudo acabar en un instante. Como si le diera igual lo que le pasara. Como si su ansiedad dependiera únicamente del bienestar de los demás y no de ella misma. El mundo es cruel y peligroso. Continúo mi camino. Si piensas en ello, el camino a la tienda tiene algo interesante. En el más extraño de los sentidos, se ajusta a mí. Cuando voy rápido, todos los semáforos se ponen en verde. Cuando quiero llorar, una nube aparece y suelta gotas de lluvia para esconder mis lágrimas. Ahora, siento como la nube se está formando sobre mi cabeza. Estoy triste. Mientras va caminando, la chica nos recalca que las pastillas que está tomando tampoco hacen efecto. Y de un momento a otro, la chica comienza a hablar directamente con nosotros. No con la voz que controlamos, no con ella misma. Con nosotros, el jugador. La persona detrás de la pantalla. Desde el principio, me has seguido. Has leído mis delirantes pensamientos. Has oído mis estúpidas conversaciones. Debes pensar que soy un bicho raro y una loca. ¿Qué se siente al ver el mundo a través de mis ojos? Desde que... Eso pasó. Lo veo todo en tonos rojos. Esos monstruos de la tienda ni siquiera me asustan porque sé que no me harán daño. A veces pienso que son ellos los que están asustados. ¿Te imaginas? Lo haré breve. ¿Qué ves? ¿Estás seguro? De un modo u otro. Ese es mi padre. Parte de él, al menos. Tengo una familia complicada. Pero, a pesar de los problemas, nunca imaginé... Perdón. No debería alzar la voz. En resumen, se tiró por la ventana y murió. Ese es mi último recuerdo. A partir de ahí, todo en blanco. Cada día, la misma historia. He probado tantas pastillas que apenas consigo distinguirlas. Pero mientras me mantengan en pie, yo soy feliz. Aunque, ¿sabes qué? Hoy es un día especial porque te tengo a ti. Quiero contarte tantas cosas. No te lo puedes ni... Has sido muy grosero por tu parte. Ay, no. No te voy a presionar. Te aconsejo que vuelvas ya a casa. La chica finalmente se dirige a su casa. Llega a la entrada de su apartamento solo deteniéndose para sentarse en la barandilla. Sentada ahí, al borde del abismo. Un solo movimiento en falso y todo acabará. Ella nos dice que no tiene vértigo y que hacerlo le relaja de cierta manera. Y por fin, logra llegar a su casa. Con la leche que todo este tiempo... y que todo este tiempo... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuve una compañera que sí lo hizo. Una compañera la cual fue víctima de burla. Víctima de vejaciones. Solo por no saberse comunicar. Y yo en su momento no lo veía como un trastorno. Más bien lo veía como algo raro. Y ahí es donde yo pequé. Y si bien podemos pensar que la ansiedad social, los cuadros depresivos y los trastornos de personalidad son cosas raras de gente enferma. Y tener todos los estigmas y prejuicios del mundo. Realmente solo estamos tratando de tapar el sol con un dedo. Ya que estas personas fueron sometidas tal vez por prejuicios más fuertes y duros que nosotros. Ya que, en realidad, la ansiedad social recae mucho en la misma necesidad de ser seres sociables y mantener relaciones interpersonales. Sabes que al presentarte ante gente debes caer bien. No pasarte de soberbio ni de pulcro. No ser tonto. No lucir mal. No equivocarte. Tienes una constante presión de hacerlo perfecto para mantener una buena imagen ante los demás. Y en perspectiva, evitar ser excluido. Quieres lucir inteligente, pero no demasiado. Ser gracioso, pero no tonto. Hacer bromas adecuadas y en una frecuencia suficiente. Es mucha presión. Por eso tienes miedo. De pasar a exponer. De presentarte. De ir a un lugar nuevo a comer. De pedir comida. De pagar algo en el supermercado. Tienes miedo a ser rechazado. Por eso, vienen estos pensamientos intrusivos. Que no son la realidad. En el videojuego, la chica dice tener un miedo a la letra O. Y aunque puede parecer tonto, lo interesante no es el miedo en sí. Sino como piensa que el sujeto que la está diciendo, lo hace únicamente por molestarla. Piensa que está en su contra. Piensa que sabe todos sus secretos y trata de actuar natural. Algo simil sucede en esta misma escena. Pues la voz que controlamos dice que solo repitió lo que la otra persona dijo. Y que estuvo bien. Que lo haga más a menudo. Y volviendo a hablar de la chica que conocí. Era algo común de ella. Estar de acuerdo con todo el mundo. Pues presentar o exponer sus ideas podía suponer un rechazo. Era una chica reservada. Que le gustaba leer. Pero cuando hablaban sobre fiestas. Sobre cuánto alcohol tomaban. O sobre con cuántos chicos habían estado. Ella solo seguía la corriente. Por miedo. A ese rechazo. Cuenta impulsivamente sus pasos. Nerviosa y temeraria de pensar que alguien la estaría viendo. Que alguien se daría cuenta de que caminó por el pasto y la acera al mismo tiempo. Como si fuera malo. Como si fuera objeto de burla. Poniéndose como el objetivo. Y es triste pensar como... La voz que controlamos en todo el videojuego. Es ella misma. Sus propios pensamientos. Y nosotros podemos decidir qué es lo que ella va a pensar. Tranquilizarla. Apapacharla. O insultarla y recalcar sus errores. Por eso la voz se pone más agresiva cuando tiene interacciones sociales raras con las personas. Pues es su mayor miedo. Y solo queda en nosotros. Si vamos a ser duros con ella. O la vamos a ayudar. El hecho de ser aceptada. También se ve en su madre. Muchas veces en el videojuego. Nos menciona como las pastillas no surtieron efecto. Pero al llegar con su madre. Ella miente. Dice que si la ayudaron. Para evitar un regaño. Un reproche. Tal vez para simplemente evitar tener que hablar de ello. Sabemos lo que hizo su padre. Sabemos como le afectó a ella. Pero no sabemos como le afectó a su madre. Una reacción fuertemente psicológica. A la que la chica se tiene que enfrentar día tras día. Miedo a ser juzgado. Miedo a ser rechazado. Miedo a ser evaluado negativamente o rechazado en situaciones sociales. Un trastorno que puede interferir significativamente en la vida diaria de una persona. Afectando su trabajo, sus relaciones y su bienestar en general. Puedo comenzar a mencionar tratamientos, medicamentos, terapias. Pero siendo honesto, estamos en Latinoamérica. Y muy pocos aquí podemos permitirnos algo de ese estilo. La conclusión, no quiero que vaya en torno a qué tomar o qué hacer. Quiero que vaya más bien en aquellos quienes no la padezcan. Para que sepan ayudar a quienes la sufren. Si conoces a alguien con este padecimiento o es uno de tus amigos, trata de ayudarlo a exponerse gradualmente a la ansiedad. Ayúdalo a socializar. Que él no sea el centro de atención, pero que sea una parte importante de la conversación. Ayúdalo con sus habilidades sociales y de comunicación. El apoyo es fundamental. Debemos entender que no es una elección o una falta de carácter. Es una condición médica que requiere de apoyo y tratamiento. Escuchar sin juzgar. Ofrecer un espacio seguro. Que no tenga miedo de expresar sus miedos y preocupaciones. Obviamente, no estoy dejando de lado la ayuda profesional. Es altamente recomendable que las personas con este padecimiento la tomen. Pero también es importante que su ambiente sea seguro. Y si nadie lo hace, asegúrate de ser ese espacio seguro. También no olvidemos que la ansiedad social y la depresión coexisten muy a menudo. Debido a que la baja autoestima resultante de la evitación social puede desarrollar un cuadro depresivo. Ambos trastornos deben de tratarse. Si no sana uno, el otro tampoco sanará. La ansiedad social es una condición desafiante. Pero con el apoyo adecuado y el tratamiento profesional, las personas con ansiedad social pueden aprender a manejar su ansiedad y llevar una vida más plena y satisfactoria. No los trates como locos. Porque quizás, un día, uno de ellos tenga que inventarse el ejemplo de una chica para relatar lo que vivió sin vergüenza. Todos necesitamos apoyo. Y tú puedes ser la diferencia. Así que, como siempre, quiero preguntarte ¿Has traído la leche? No se les olvide seguirme en Twitter e Instagram, preciosos. Todas mis redes están aquí abajo. Suscríbanse al canal secundario. Subo videos todas las semanas. Yo fui el Mexican López. Aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a un perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.